En este momento estamos subiendo a un cerro, vamos a pasar una rampa de motocross y como vemos que si me acuerdo acá hay un pequeño puente donde que aparta de San Gerán y Motunán con el cerro, antes este río era el monismo de que era la mitad, ahora vemos como está un poco empeorando, que ya está un poco bajo, lleno de agua, no sé que está pasando y como invitamos a conocer, estas son unas chacras, oh que pasó con mi estadio y acá como vemos este era mi estadio donde aquellos del INEI, o sea de mi colegio, ex colegio y salimos a ser campeones, todas las sesiones de todo, especialidades, acá hacemos un nuevo deportivo, ahora mira como vemos, vemos casa, chacra, no sé, que habrá sido de ello, temporada de este periodo y vemos si subiremos al cerro un rato, a extraer nuestra vista y como vemos. Hola chicos, acá estamos subiendo por este barrio, a ver si lo encontramos a mi viejo amigo que se encuentra, que antes eran compañeros, a veces se encuentra tra vivo, tra muerto, no sé, estoy especializado ahí, estamos subiendo hacia el cerro, es hermoso, buen día, lleno de sol, un poco fuerte el frío, pero ya toda la moral, como un huey marino, hay que sentir, hay que acostumbrarnos al frío un rato, vemos, si vemos un callejón, como vemos acá, nos vemos un poco de reposo, ya tanto andar por el barrio, un poco cansancio, que el aire un poco choca, no, recién estoy acostumbrado a este clima, ya son cuatro años, o quizás cinco años, no recuerdo, pero hace cinco años no vengo por aquí, por este barrio, veo todo desconocido, todo acá, hasta que las aguas se secan, antes era lleno, esta agua salía de arriba y quisiera llegar a la punta de ese maldito cerro, que antes no podía llegar, ahora puedo llegar con, tengo físico, estoy flaco, musculoso, quizás suba, pero ya son, creo que ya son las nueve y trece y listo para buscar un rancho, para pasar, para llenar el estómago, tomé un desayuno y estaba delicioso, que la sopa verde y cabeza de carnero, si no me equivoco, que parte creo, y ya, no mami, me gasté son veinte soles que, que me gasté en la mañana, y si, por conocer todo.